Volvemos a las noticias. En junio pasado, vecinos y autoridades de Algarrobo se reunieron con la Ministra de Salud para dar celeridad en el proceso administrativo que permita retomar la obra y soluciones paliativas como el cierre de puertas y ventanas para proteger las instalaciones eléctricas y muebles. Un nuevo emplazamiento al Servicio de Salud del Paraíso San Antonio realizó la diputada María José Hoffman, tendiente a que el Minsal agilice la licitación del abandonado centro de salud familiar en la comuna de Algarrobo. El CESFAM Algarroino se encuentra abandonado a su suerte desde marzo, luego que la empresa constructora abandonó las faenas y ha sido afectado por robos y dañado producto de las intensas lluvias del invierno. Queremos hacer un llamado al director del Servicio de Salud, Valparaíso San Antonio, a que se pongan las pilas. Aquí hubo un compromiso concreto de la Ministra, del Gobierno para poder dar una solución efectiva al CESFAM de Algarrobo. Entendemos que aquí hay causas que a veces en las licitaciones no hay oferta, pero acá la gente no quiere excusas, quiere respuestas, quiere compromisos concretos. El CESFAM se está deteriorando y este Gobierno tiene que hacerse cargo de eso. Los concejales algarrobinos también compartieron la preocupación sobre la demora en retomar las obras del consultorio. Lamentablemente el Gobierno se había comprometido a que en esta fecha se pudiesen haber obtenido por lo menos la licitación del cierre de ventanales acá en el nuevo CESFAM. Lamentablemente se cayó y ahora no sé hasta cuánto tiempo más vamos a esperar que esto se nos siga destruyendo por la humedad y por las lluvias que todavía están en camino. Estamos muy preocupados nosotros como municipio y la comuna en general. Los compromisos no se han cumplido en reunión con la Ministra hace un tiempo atrás. Ella se comprometió eficientemente a terminar estas licitaciones y en el mes de julio o a fines de julio haber tenido terminado por lo menos el tema de las licitaciones. Es lamentable que hoy lo que ya es un sueño de la comunidad realmente es una necesidad hoy tan deteriorado y que no haya una solución pronta. Quien también se mostró sumamente preocupado por la situación es el consejero regional Mauricio Araneda, ya que cada día se ve más afectado este edificio. Claramente acá el Servicio de Salud no ha dado cumplimiento al mandato de la Ministra, a nosotros nos preocupa y junto con el Alcalde y la Diputada vamos a conversar con el Servicio de Salud para que pueda dar una solución inmediata y no se siga deteriorando esta importante obra que vaya en directo a beneficio de nuestros habitantes de la comuna de Algarroba. Espera que lamentablemente afecte de sobremanera la obra que está abandonada desde el mes de marzo. Gracias por ver el video.